Te vuelvo a recordar No quisiera pensar En el bobiazco tuyo y mío Recordar mi tortura No doy para olvidar No doy para olvidar Aquellos besos que te di Con pasión y ternura Con aquella dulzura tierna Que te entregaste a mí Y aunque no quieras me recuerdas Lo mismo que yo a ti Y aunque no quieras me recuerdas Lo mismo que yo a ti Anoche yo soñé Anoche yo soñé Que allá en tu lecho de casada Me llamabas a mí Y cuando desperté Sentí el eco de tus palabras Y no pude dormir Pensando si serías feliz Lo contrario sufrirá Pensando si tu amor por mí Fue quien cambió tu vida Pensando si tu amor por mí Fue quien cambió tu vida Música Estimados Lalojotes Y bellos y osis Ustedes saben que el chorro termina en gotas La luna no saldrá La luna no saldrá Cuando tú estés en otro brazo Se ocultará de ti Por no querer mirar Por no querer mirar Ese cuerpo que en muchos años Se desnudó ante mí Porque tu cariño fue mío Lo mismo que tu amor Y aun cuando yo te haya perdido Mi huella te quedó Y aun cuando yo te haya perdido Mi huella te quedó Seguro pensarás Seguro pensarás Las noches que te estén besando Que el más hombre soy yo Él no te hará temblar Él no te hará temblar Ni sentir que te estás ahogando De una pasión de amor Y cuando el corazón no siente Ese fuego que quema No existe amor porque tu mente Mi recuerdo no deja No existe amor porque tu mente Mi recuerdo no deja Mi recuerdo no deja No existe amor porque tu mente ¡Suscríbete al canal!